A una cirugía reconstructiva será sometido un bebé de un año que sufrió quemaduras de tercer grado luego que una olla de agua caliente le cayera sobre su humanidad. El incidente ocurrió en la urbanización Leandro Díaz, al sur de Valledupar, la noche del domingo. El niño, quien se encontraba en compañía de sus padres, fue trasladado inmediatamente a una clínica de la ciudad. El menor presenta heridas en el tórax, en el brazo y en la pierna izquierda y luego de ser valorado por los galenos de Turdó y el pediatra, fue remitido al cirujano plástico.